Luego de su reciente debut en Bailando 2023 en la TV Argentina, Millet Figueroa ha causado polémica al ser vinculada rápidamente con el conductor Marcelo Tinelli. La audiencia no solo percibió una tensión especial por parte de él hacia la peruana, sino que una de los jurados tuvo un peculiar comentario. Morya Kazan expresó su opinión sobre Millet y aseguró que solo está en el programa para treparse del conductor. Me queda clarísimo que la señora Millet se lo viene a levantar a usted, dijo la jurado dejando a todos con la boca abierta. Me ha dado la bienvenida como una persona muy caballerosa y lo acepto así. La gente en sus casas de repente puede sentir una conexión y es bonito eso también. Yo estoy soltera, recontra enfocada en el baile, aclaró Millet Figueroa. Luego, dejó en claro que no piensa colgarse de Tinelli, ya que ella sí cuenta con la experiencia necesaria para competir. No me distraigo para nada porque luego dicen, ay, ella solo ha venido a treparse de Marcelo y no. Yo tengo mucho público peruano que me está viendo y quiero representarlos de la mejor manera. Me he preparado para estar acá y no quiero echarlo a perder por un coqueteo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray.